La cita en las urnas está a la vuelta de la esquina. En menos de una semana, Carolina del Sur dará un resultado crucial en las primarias republicanas, donde Nikki Haley se mantiene como la única contrincante del expresidente Trump. Su campaña ha invertido más de 8 millones de dólares en publicidad solo en Carolina del Sur durante las últimas tres semanas, tiempo en que Haley ha recorrido el estado en autobús y concedido numerosas entrevistas, incluyendo un diálogo con votantes este domingo en la ciudad de Colombia, con por lo menos seis eventos más en el estado antes de las primarias. Ella necesita una victoria. ¿Y qué mejor lugar que ganar el estado donde ella tuvo la gobernatura por varios años? Según la más reciente encuesta, Trump encabeza las preferencias entre los votantes registrados con el 64%, más del doble del apoyo registrado para Haley, quien según analistas debería evaluar su permanencia en la contienda a partir del resultado, aunque también podría apostar a largo plazo. Ella no fue un candidato explosivo que llegó siendo avasallante en primera instancia, sino que ha ido creciendo de manera gradual, pero constante, y que puede ser una estrategia también viable, ir de a poco. Por su parte, el expresidente Trump viajará a Carolina del Sur hasta el día antes de las votaciones, donde también lo respaldan los dos senadores del estado. Entre ellos, Tim Scott, quien podría ser su compañero de fórmula como vicepresidente. Y que hoy calificó de desesperada y desafortunada la conducta de Nikki Haley, quien en la cuenta regresiva parece jugarse en casa el todo por el todo. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.